¿Qué es el compromiso por el turismo accesible a nivel mundial con la Organización Mundial del Turismo? Estamos súper contentos porque es para transmitir y promover los valores de Naciones Unidas en el turismo. Ellos se han fijado en nosotros porque cumplimos muchas pautas de accesibilidad que nadie cumple. Fíjate que ha firmado un tur operador importante como Cuoni, como gran empresa, y nosotros, una pequeña empresa, firmarnos junto con ellos. Estamos súper contentos. Es un orgullo para nosotros y yo creo que para Fuerteventura que se hayan fijado en nosotros una organización tan importante de Naciones Unidas. ¿Hay más personas que tienen un turismo accesible? No, creo que en Canarias no, me parece. Creo que en total hay como 600 empresas en todo el mundo que han firmado este compromiso. Que yo sepa en Canarias no, pero no te puedo decir. ¿Hay más personas que tienen un turismo accesible? Mira, a partir de ahora, pues para nosotros es como un espaldarazo más a todo lo que estamos haciendo. Nos refuerzan nuestra idea de apostar por un turismo inclusivo. Nuestro hotel, como siempre te digo, no es exclusivo para personas con discapacidad, es inclusivo para todo el mundo. Entonces nos gustaría que la idea de turismo que haya a partir de ahora sea la nuestra, que es respetar un poco el número de habitaciones accesibles. Que si hay un 16% de personas con discapacidad a nivel mundial, pues debería haber un 16% de habitaciones accesibles en todos los hoteles. Y que las zonas comunes fueran accesibles. Entonces nosotros tenemos un 22% de habitaciones accesibles. Y las zonas comunes 100%. Entonces estamos luchando por ir a eso, ¿no? Y por que todos un poco se fijen y copien el modelo, ¿no? Que yo creo que es el turismo del futuro. Muchas felicidades. Muchísimas gracias.